Buenas tardes. Quisiera de antemano agradecer a la Directiva de las Medias por interesarse por un tema tan importante y que seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes, no conocen en su nombre solamente, pero no saben a qué se refiere el tema. Muy bien. Misión médica, como dice, salva vidas. Concatenando el tema con el doctor Guarín, la continuidad y poder lograr ese objetivo que se tiene trazado para este tema, para poderlo ejecutar tenemos que actuar frente a esta condición de la misión médica. La misión médica es un tema exclusivo en el mundo para Colombia. En ninguna otra parte, ni siquiera en estas batallas tan intensas que hay en Siria o en África, todas estas luchas tribales y demás, existe un tema relacionado como este. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué nosotros, dentro de este tema del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, en el cual Colombia ha firmado muchos de los convenios, hay un convenio en el cual nosotros estamos cojeando? Sabemos que el convenio, estos convenios de Ginebra, díganme un poquito de historia. Desde años inmemoriales, desde la que apareció el código de Edmurabi, código de Edmurabi, cuarto rey de Babilonia, miles de años antes de Cristo, este ciudadano creó un código buscando la protección del más débil. Y así sucesivamente, cuando aparecieron las guerras santas, en el año 1015, 1030 aproximadamente, para poder llegar a los lugares santos desde Europa, los jefes militares se pusieron de acuerdo para tratar a las víctimas de la batalla, de la guerra, con amor, dígamoslo así, con respeto. Luego, cuando los moros invadieron la península ibérica, luego, después de la primera guerra mundial, antes de eso, apareció en la batalla de... en la guerra napoleónica, en la batalla de Waterloo, apareció también un concepto con el doctor Larrey, médico francés, que planteó el manejo del triaje, la clasificación de pacientes y el manejo del traslado de los pacientes, adaptando un carruaje para llegar a los pacientes según esa clasificación. Por allá, en el año, al finales de ese siglo, en la batalla de Solferino, norte de Italia, pasaba un señor de nombre Henry Dunam. Henry Dunam presenció esa batalla y vio todas las víctimas y la desolación del mismo campo y creó una frase diciendo tutti fratelli, es decir, todos hermanos. Fue el inicio de la Cruz Roja, como ahí la conocemos. En esa situación, observamos que ahí fue donde se firmó el primer convenio de Ginebra, protección de los grupos en los campos de batalla de cada una de estas personas que participaban en ella. Al final de la Primera Guerra Mundial, se habló de la prohibición del uso de gases en las batallas, porque estaba afectando, no solamente atacando a las personas del enemigo, sino que estaba actuando también sobre una gran cantidad de personas que no tenían absolutamente nada que ver con la batalla. Después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, apareció ya la firma del resto de convenios en el año 49. El primer convenio ratificado, que es la protección de los infantes, de la infantería, de las batallas en campo. El segundo convenio, que habla de la protección de las batallas navales. El tercer convenio, de los presos, de los detenidos, víctimas de esas batallas. Y el cuarto convenio de Ginebra, que quiero yo resaltar. El cuarto convenio de Ginebra, es el que está hablando de la protección de las personas civiles, de todos nosotros como tal. Cuando se aplica el derecho internacional humanitario, se está hablando de la batalla que hay entre uno, entre dos o más países. Pero, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de lo que a nosotros nos atañe, en este tema. Por lo tanto, este artículo tercero, de los convenios de Ginebra, registrado aquí en esta época, en el 12 de agosto del año 49, es común a todos los cuatro convenios. No puede ser modificado. Y ese es el que a nosotros nos ampara en este momento, nos protege como tal. Porque es él en el que está prohibiendo los atentados contra la vida, mutilaciones, toma de rehenes, etcétera, etcétera. Tratos degradantes de personas civiles. ¿Con qué principios? Con principios de distinción de la población civil, de combatientes, descombatientes, bienes civiles y objetivos militares. Por lo tanto, cuando un excombatiente o una persona que está participando en una batalla, en una pelea armada, una lucha armada, cae víctima, es una víctima, es una persona más, un ser humano que merece toda la atención porque está sufriendo. Y nuestra misión, nuestra misión, como tal, como médicos, es la protección de esas personas. sin tener ninguna distinción en ello. Proporcionalidad en las armas. Caso concreto, en la guerra de Vietnam, el ejército americano lanzaba unas, la aviación lanzaba unas bombas llamadas napalm. Bombas incendiarias que afectaban no solamente al enemigo, sino también una gran área que no tenía nada que ver afectando cultivos, etcétera. Las bombas racimo. Todo eso queda, obviamente, prohibido con esta condición. Protección de la población civil. Protección de heridos, enfermos y náufragos. De personas privadas de la libertad. De personal sanitario de la misión médica. De limitación de los medios y métodos por los cuales se hace innecesaria la afectación a bienes civiles. Debemos recordar que en el año 1954 se firmó otro convenio de Ginebra que habla de la protección de los bienes civiles y de los monumentos, incluyendo iglesias, de cualquier credo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de bienes civiles, estamos hablando, por ejemplo, de hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas. Recordemos que hubo un intento fallido en nuestro país de devolver de una hidroeléctrica, la hidroeléctrica de San Carlos, que hubiera causado una devastación enorme. Todavía no tendríamos recuperación de lo mismo. Y lo otro es la precaución en los ataques. Es decir, que estos ataques no pueden ser de manera indiscriminada. Si están enfrentándose en forma contundente los rivales, pues no pueden afectar a ninguna parte de la población. Es como cuando ocurre el ataque a una estación de policía que está dentro del pueblo. Entonces, es una de las situaciones que nosotros tenemos esa protección por esta vía. De acá debemos rescatar de que Colombia ha firmado todos estos convenios menos el cuatro. Está firmado pero no ratificado por el Congreso. Por eso es que nosotros estamos expuestos. Ese es nuestro gran inconveniente. por lo tanto, desde el año este monitoreo que se hace sobre la misión médica viene desde el año 1996 por parte del Ministerio de Salud. Para ello, en el año 2012, ya habían sacado antes, pero este el que está vigente ahora, está la resolución 4481 que es la que permite a todos nosotros que estamos en el área de la salud conocer y divulgar estableciendo estas normas de señalización y divulgación de lo que es la misión médica. Aquí tiene esto muchos amplios componentes. Recordemos un poco de estadística y eso es lo que nos expone. El departamento de Antioquia, exceptuando el Valle de Aburrá, los 10 municipios, en los 115 que quedan, solamente hay 17 municipios que están emblematizados. Cuando se habla de emblematización, se está hablando de la aplicación, no solamente al personal, al talento humano de la institución, sino también a las ambulancias y a la infraestructura física de poder aplicarle un emblema para lo cual necesita un permiso por parte de la Secretaría Seccional de Salud. No se cumple. Mire la exposición grande que hay en este sentido. Lo otro es el uso indebido que se le está dando al emblema. Vemos vehículos en la ciudad que circulan con el emblema de misión médica y que en absoluto tienen nada que ver con el tema. Entonces, eso es una grave falla en el tema porque todos estos vehículos, quien lo utilice debe ser perteneciente a una institución de salud para poder tener la tranquilidad y la seguridad. Como ocurrió en alguna ocasión, encontraron en Valledupar una ambulancia que había llegado desde Neiva. La pregunta es, ¿una EPS o cualquier entidad responsable de pago va a trasladar desde Neiva hasta Valledupar a un paciente por tierra? No creo que se corra todo ese riesgo de caminar más de medio país en ese sentido. Entrando en sospecha se va a verificar la ambulancia y se encontró que estaban transportando narcóticos. ¿Cuántas no han encontrado también transportando armas? Es decir, nada que tenga que ver con salud. menos pacientes. Entonces, es una de las razones por las cuales todo el personal de salud, incluyendo desde los estudiantes de cualquiera de las carreras que tienen, deben prestar servicio social obligatorio, medicina, odontología, bacteriología y enfermería deben tener conocimiento de esto y buscarle protección. Miren, este tema es un tema que es transversal a toda la sociedad. Es un tema que debe conocerse desde el kinder hasta el más adulto, digámoslo así, de la comunidad. Debe pasar por todos nosotros porque en cierta manera es la forma de nosotros comportarnos frente a un servicio. Tenemos grandes problemas en los servicios de salud, es válido, pero también tenemos un servicio, un sistema de salud que nos ha permitido llegar a una gran cantidad de personas. Antes de la apareción de la ley 100 estaba un sistema nacional de salud. ¿Cuál era la cobertura? Un 17%, dada por la presencia del Instituto de Seguro Social y eso que se extendió posteriormente a la familia. Pero cuando apareció la ley 100 y se fue ampliando esa cobertura, hoy podemos decir con seguridad que tenemos una cobertura de cerca del 96-97% de la población que está recibiendo servicios de salud. Sea cual sea la condición, esté o no afiliado, porque recordemos que por ley 1751, la ley estatutaria, la salud se elevó a ese rango de derecho fundamental. Por lo tanto, cualquiera puede llegar a la urgencia y no tenga que requerir, de acuerdo a eso, de una orden de servicios para ser atendido. Constitucionalmente está definido así. Por lo tanto, vamos a definir la misión médica como un conjunto, ojo, conjunto de bienes, instalaciones, instituciones, de transporte, ya sea terrestre, aéreo o acuático, marítimo, equipos materiales para la prestación de servicios de salud. Prestación de servicios de salud, sea quien lo esté realizando, porque aquí tiene cobertura, tiene la protección desde el conductor de la ambulancia hasta el vigilante llegando hasta el gerente. Todos, absolutamente todos tienen esa protección a través de este emblema. y sin importar cuál sea el tipo de vinculación que haya. Ese tipo de vinculación no puede ser únicamente al que está con un contrato a término indefinido, no. Cualquiera que llegó temporal también tiene este derecho, porque está prestando un servicio como tal. Y, ¿dónde se hace esto? Donde la acción de salud, la acción del médico, del personal de salud llegue, ya sea en una situación de tipo del conflicto armado, ya sea una situación que sea un evento catastrófico, etcétera, etcétera. Todos ellos deben estar con esta protección bajo este esquema. Por lo tanto, también debemos reconocer que existen unos deberes del personal de salud. El primer deber y el más importante, imparcialidad, imparcialidad y neutralidad. quien me llegó a la consulta debe ser atendido. Yo no debo participar ni definir hacia uno o a otro porque piensa así o porque tiene otro color político, etcétera, etcétera, para prestarle el servicio. Y cuando yo rompo la neutralidad y me hago partícipe de una acción, yo estoy siendo posiblemente blanco del contrario. Entonces, tengo que evitar esa condición, siempre de actuar con imparcialidad y neutralidad. Prioridad en la asistencia basada en criterios médicos. Entonces, no pueden obligarnos de acuerdo a esa clasificación del triaje a atender a una persona por encima de la otra de acuerdo a esa situación. Por eso existe la clasificación. La solidaridad, obviamente, en otros, ¿cuántos pacientes no han llegado a rematar a las urgencias? Cantidades. Nosotros debemos de solidaridad con estos pacientes. Respetar y mantener el secreto profesional. Lo que está en la historia clínica, en la historia clínica se queda. Solamente se puede levantar eso mediante ese secreto mediante una orden judicial. Y hay que tener cuidado y sobre todo a los estudiantes de lo que se registra en la historia. Yo no puedo llegar a dejar constancia en una historia por ejemplo de decir paciente de 35 años procedente del área rural de Peque portando vestido camuflado con un arma larga presentando una herida tatán. No, eso no sirve nada en la historia. Lo que en la historia realmente importa es lo fisiopatológico. Paciente procedente del área rural presentando fractura o herida, etcétera. Eso es lo que debe estar ahí consignado, lo fisiopatológico como tal. Respetar y proteger a las víctimas, comportamiento ético y facilitar siempre el registro de los vehículos. La norma habla de la fuerza pública, pero no digamos mentiras. Cuando hay una brigada de salud y va a un lugar distante y sobre todo si hay grupos rivales en una misma área son demasiado celosos y van a querer saber qué se lleva allí o para dónde van, a dónde se va a llegar. Correcto. ¿Qué derechos hay del respeto? Obvio, si doy respeto recibo respeto. Protección por parte del Estado, por eso es la importancia de esto. Nosotros en la Secretaría Seccional de Salud tenemos en este momento un comité que se llama Comité Interinstitucional de Misión Médica, el cual nos reunimos cada dos meses y en el asiste, creado por el decreto del anterior gobierno, no de este que finaliza, en el cual tiene asiento la Secretaría de Oro. Gracias. Entonces, el comité, mediante una ruta que se tiene establecida para recibir la información que se genera en los diferentes eventos en cualquier parte del departamento, misión médica.ssa.antioquia.gov.co Recibimos la información de acuerdo a la condición, clasificamos de acuerdo a la circunstancia que se ha presentado y quién ha sido el actor, para poder definirle entonces cómo vamos a actuar. Porque además de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos, Personería, Procuraduría, Medicina Legal, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja Colombiana, entre otros, se entra a analizar cada uno de estos eventos, de estas situaciones que se presentan, que nos reportan. Por eso es que tan importante, y vamos a ver ahora en unas estadísticas, que estamos con una gran falencia en la cultura del reporte. Entonces es imposible. Un caso concreto es un caso que se presentó en apartado y que por prensa nos dimos cuenta de que hubo una agresión contra una médica en una consulta. Nunca tuvimos acceso a esa información porque no la pudimos conocer simplemente, porque no la reportaron. Entonces tenemos una gran falla en ese sentido, por la falta de cultura en la información que nosotros recibimos. Lo otro es el respeto al secreto profesional, no ser atacado, tener los medios necesarios para poder prestar un servicio, porque yo no voy a ir a una brigada de salud careciendo de un medio adecuado, por ejemplo, un tensiómetro, un fonendo, un equipo de órganos de los sentidos, etc., etc., o medicamentos, o metería el médico quirúrgico para poder prestar un servicio. Es imposible llegar a ese punto. A no ser sancionado. Tuvimos el caso de un compañero que estuvo detenido seis meses, demostrando su inocencia porque estaba aplicando este concepto de imparcialidad y neutralidad. Afortunadamente lo logró salir adelante con él. Y lo otro, a identificarse. La misión médica, este carnet de misión médica, opera dentro de una institución. No es que yo salí al frente del hospital a tomarme un tinto y ya me atacaron. No. Entonces hay un análisis que si fue dentro de la institución, uno puede entender perfectamente qué ha sucedido. Deberes de las instituciones, de los gerentes de las instituciones. Asegurarse que todo el personal esté debidamente, porte debidamente el emblema. Que la programación, una programación permanente. Y aquí ha ocurrido situaciones como esta. Salen, se programa una brigada. Ahora, infortunadamente hay alguien que no puede ir y se busca el reemplazo y resulta que ese reemplazo que no tiene ninguna preparación sobre el tema es quien daña la brigada. ¿Por qué? Porque al ser requerido por alguien, porque, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, que es la única que tiene permiso para acceder a los grupos violentos o grupos de fuera de la ley, ellos pueden instruirlos y darle la debida capacitación. Entonces, al momento de requerir a la persona, venga, que es Derecho Internacional Humanitario, que es Misión Médica, comienza a preguntar. Y sin duda, ahí lo dejan detenido. Porque consideran que es un riesgo, es alguien infiltrado. Entonces, nadie va a dejar un compañero ahí detenido. Entonces, hasta ahí llegó la Misión Médica. Hasta ahí llegó la brigada. Por eso, esta capacitación permanente debe ser una de las circunstancias importantes que se deben aplicar siempre en la institución. Adoptar el manual de la resolución 4481 y reportar es un deber. Puede ser el gerente o puede ser la víctima quien haga el debido reporte. Pero, por favor, si no conocemos de eso, no podemos actuar. Porque en un momento dado, de acuerdo a la severidad, que también tiene asiento allí la Unidad Nacional de Protección, puede darle la debida atención a una situación y proceder a proteger a esa persona. Estos son los eventos contra la Misión Médica. Las infracciones que están originadas cuando alguien del conflicto armado genera un ataque a la Misión Médica. O los incidentes que son causados por la población civil, como en aquellos casos en los cuales los paros armados civiles, por ejemplo, el paro armado de Urabá el año pasado, generó el impedimento de que las ambulancias circularan libremente en la zona llevando pacientes o llevando insumos para el hospital. Eso es una acción de un incidente contra la Misión Médica. Entonces, ¿cuáles son los eventos que se generan, ya sea infracción o incidente, de acuerdo a la gente o ofensor, contra la Misión Médica? Contra la vida y la integridad. El último caso que tuvimos infortunado en el principio del año, el caso del VAGRE, del médico del VAGRE. Contra la infraestructura. Dañan el hospital o dañan una ambulancia. Contra las actividades sanitarias. Impiden que se llegue a una determinada zona a prestar un servicio. Actos de perfidia. Perfidia, el engaño. Simulan ser una institución de socorro, de apoyo, para sacar partido. No nos digamos mentiras. Reconozcamos la operación Jaque, que fue un acto como tal. Y las violaciones al secreto profesional. Estos son algunos eventos reportados hasta el 2019, según fuente del Ministerio de Salud. En lo cual, vemos unos picos de ataques, de eventos contra la Misión Médica. En total, 1.742 desde el año 2006 a la fecha. Y vemos que aquí, el incremento que se ha tenido en la misma durante esos años 2013-2016. Enseguida vemos quiénes son los agresores. Por departamento, vemos Norte de Santander, cómo está afectado. Allá en Norte de Santander hay tanto incidentes como infracciones. debemos recordar que los incidentes no solamente son causados por las personas que están, que llegan al hospital a pedir un servicio. Desde el momento en que llegan a la taquilla, la facturadora recibe un documento de identidad, lo pone ahí, se voltea y no pone atención diciéndole qué le pasa a usted. Es decir, le falta empatía. Eso es un principio de un ataque, de un incidente, originado desde la parte interna. Es decir, la falta de humanismo. La falta de humanismo. Por el reporte que tenemos de nuestro departamento, vemos que nos traeríamos como en esas nubes rojas, en esas barras rojas como tal, pero tenemos un incremento grandísimo y sobre todo aquí en la ciudad de intolerancia por parte de los pacientes y alguna actitud de los médicos. Mire que todo esto está, es basado en incidentes, intolerancia, intolerancia, que es lo que se expresa con esta figura. Mire que las infracciones han bajado de una manera dramática. El conflicto armado, La Paz, que trajo entre comillas, nos ha permitido que esto no se dé ya tan frecuentemente. ¿Sí? Y estos incidentes, como les digo, no solamente vienen del lado externo, sino que también del lado interno son provocados. En algunas ocasiones nos reportan acciones, como el caso del médico atiende en forma inadecuada a un usuario, no le dan la información adecuada sobre su paciente y por concerniente atacan al mismo. En nuestro departamento, en las nueve subregiones, subregiones, vemos que el Valle de Aburrá es quien se lleva todo el premio, digámoslo así, pero todo basado en los ataques, sobre todo por intolerancia, esos incidentes que estamos recibiendo de parte de los usuarios. Aquí hay unas condiciones importantes que hay que recalcar y en el cual algunas entidades han asumido la importancia que tiene la misión médica porque solamente de la ciudad tenemos registrados tres instituciones que están debidamente emblematizadas. Son esta institución el Hospital General, el Hospital Pablo Tobón y parcialmente Metro Salud. de resto ninguna más. Entonces es una situación bastante, bastante delicada en ese sentido. Debo reconocerles aquí que aquí hay subregistro todavía. Hay mucho subregistro en nuestro departamento. Entonces esto es lo que nos ha llegado, lo que tenemos ahora, pero seguramente no hay claridad todavía diáfana sobre el valor total y real de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, recordemos que el respeto a la misión médica permite acceso a los servicios de salud. Ya, me da que muchas gracias. 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 Gracias.